Los últimos sueños sobre ruedas acaban de reunirse en el Salón de Frankfurt, hogar de las novedades que veremos próximamente en el mercado. Estas son algunas de las más destacadas. Como cada dos años se ha vuelto a celebrar el Salón de Frankfurt, una de las citas más importantes del mundo del automóvil. Además, esta edición cobró especial relevancia al haber más de 200 novedades. El grupo Volkswagen marcaba tendencia. En concreto, Audi centraba sus esfuerzos en el renovado A4, tanto en la versión Coupé como familiar, y en un sorprendente S4 que nadie esperaba. Y es que este es uno de los modelos más importantes para la firma de los cuatro aros. Aunque si hablamos de versiones para la familia, el Skoda Superb Combi será uno de los que hay que tener en la cartera. Por el contrario, Seat apostaba por la conectividad y por la deportividad con las versiones Cupra, tanto del León como del que es uno de los coches más representativos de la marca, el Ibiza. El nuevo Ibiza 2015, que estrena motorización, un 1.800 turbo de 192 caballos, con un par motor de prácticamente el doble del anterior, que alcanza 320 Nm, y unas prestaciones y un consumo excepcional de tan solo 6 litros. En Volkswagen el protagonismo andaba muy repartido. Por un lado se exhibía una versión muy especial del Golf, el GTI Club Sport de 290 caballos, con el que celebran el cumpleaños de tan mítico modelo, y por otra su versión cabrio. Aunque el nuevo Tiguan era lo más representativo de la marca. Se incorpora la nueva plataforma MQB, por primera vez en un SUV en el grupo Volkswagen, y esta nueva plataforma nos permite ganar en habitabilidad interior y cambiar las proporciones y el estilo de conducción de este vehículo. Se incorpora los últimos asistentes de conducción que ya hemos conocido en modelos de referencia, como es el nuevo Passat o el nuevo Turán que acabamos de lanzar en el mercado español. Pero para paliar toda la ofensiva del grupo Volkswagen, BMW exhibía la actualización del Serie 3, además de su gran berlina, el nuevo Serie 7. Ambos modelos compartían miradas con el renovado X1, que llegará pronto a España, y una auténtica máquina de competición, el M6 GT3, cuyas líneas llaman la atención. En Mini, por su parte, dedicaban sus esfuerzos a que luciese el Clubman. Mientras, Mercedes apostaba por sorprender con la versión cabrio de un modelo tan especial como es el Clase S. Aunque también se podía disfrutar de la versión AMG del C63. Toda una declaración de intenciones, como es la de Car2Go, una iniciativa con Smart que ahora llegará a España. Aunque cuando se habla de unir tecnología y elegancia, Jaguar está siempre en los puestos de cabeza. Todo el desarrollo en I+.D. de la compañía ahora se personifica en el nuevo F-Pace, el primer SUV de la marca. El F-Pace significa un avance considerable en el desarrollo del producto de Jaguar. Una aventura en sacar un producto que tuviera unas cualidades radicalmente distintas. Y gracias a la hermandad con Land Rover, se ha podido hacer un coche con muy buenas prestaciones, con un disfrute en carretera grande, pero con una capacidad todoterreno importante. Y que completa la gama con los modelos que hemos lanzado en estos meses, que son el XE y el XF. Por su parte, Ford hacía gala de la amplia oferta que actualmente tiene. El H y el EcoSport se han visto acompañados por el lujoso Viñale y el nuevo Ford Kuga que tanto éxito tuvo en su día. Desde el grupo PSA, las novedades de DS irán asociadas al DS4. Aunque fue Peugeot con el 308 GTI el que puso el acento en un modelo que el mercado espera con muchas ganas por sus prestaciones y deportividad. El coche francés tendrá un claro rival en el nuevo Opel Astra que se actualiza en todos los aspectos, ganando notablemente en imagen. Y es que la estética es uno de los valores que más tienen en cuenta los compradores. En Renault han tomado buena nota de este aspecto como muestran actualmente todos sus modelos. Algo que se aprecia en la llegada de la cuarta generación del Megane. Es un coche tecnológicamente muy avanzado. Desde el punto de vista de catch internos para el usuario, es un coche que prácticamente pertenece a un segmento superior. Un estilo y un diseño muy arrebatador, es decir, muy potente. Y por otro lado un interior que es confortable, con capacidad para cinco pasajeros, con total comodidad. En diseño los italianos son toda una institución. Un ejemplo más es el Alfa Romeo Giulia que aterrizará con 510 caballos y propulsión trasera o tracción integral. Desde Asia el número de primicias también fue digno de mención con modelos que cada vez están más cerca del consumidor europeo. Como ocurre con Hyundai, que ahora convierte el i20 en un crossover urbano y en el modelo con el que quieren ganar el campeonato del mundo de rallies. En Kia dejaron ver la nueva versión del Sportage y del CID, que busca seducir a través de una línea con un claro carácter deportivo. En Toyota con una estética más conservadora destaparon la que es la cuarta generación del pionero entre los híbridos, el Prius. Por su parte, el Lexus hablaba de lujo y confort con la nueva versión del exitoso RX. Con una tecnología más avanzada, Mitsubishi ha presentado una nueva versión del Outlander, un coche que ha obtenido muy buenas críticas. Mientras que Suzuki, gracias a sus nuevos diseños, empieza a recuperar el terreno perdido y aprovechó Frankfurt para desvelar el baleno. Entre los coches más equilibrados del salón destacaba el Subaru LeBorg, con tracción integral. Infiniti sigue apostando claramente por una estética atractiva que además va acompañada de buenas soluciones a nivel mecánico, algo que queda claro en el nuevo Q30. Es el primer Infiniti compacto que se fabrica en la historia. Pero no solo eso, es el primer coche que se fabrica con motorizaciones low sizing diesel, es decir, un coche especialmente eficiente. Es el primer coche que se fabrica en Europa, con lo que es un coche diseñado en Europa para los europeos. Viene a impactar directamente en lo que los consumidores españoles en general están eligiendo. Nissan en esta ocasión se desmarcaba y daba el protagonismo a su pick-up, el Navara, un modelo que se fabricará en España. Han sido muchas las primicias en Frankfurt, también entre los deportivos, como el nuevo Porsche 911. Pero de él y de esos coches que son tan llamativos como especiales, hablaremos la semana que viene. Sin olvidar los numerosos concept que se vieron en la muestra alemana. Como decía aquel, hay para todos los gustos y colores.